El gobernador de Santander Juvenal Díaz Mateus ha liderado una mesa técnica para mejorar la conectividad aérea en el departamento con la participación de funcionarios de la Aeronáutica Civil, entre otros. Un ejercicio en el que todos los actores que tienen interés en Santander, públicos, privados, la Aeronáutica Civil con su director Sergio París, Pro Santander, los alcaldes de Málaga, de San Gil, de Socorro. Un ejercicio de acción unificada que busca hacer más atractivo a Santander a través de la conectividad, mejorar la competitividad del departamento. En el encuentro se anunció la reanudación de ruta Bucaramanga-Fort Lauderdale el 4 de diciembre y se revisaron estudios para mejorar el aeropuerto de Málaga. El primero es que Spirit va a reanudar las rutas que tenía al sur de Miami el 4 de diciembre, lamentablemente nos dicen que es por un mes. ¿Esto a qué nos obliga? A buscar otras aerolíneas. Tenemos que, el doctor Sergio dice que nos ayuda a hacer reuniones con otras aerolíneas y a mirar cómo generamos las condiciones para que aprovechen o para que utilicen ese mercado que está acá en Santander, que viaja muchas veces a Estados Unidos y lo hace por Bogotá. Además, se discutió el potencial del aeropuerto de carga del Socorro y la optimización de los aeropuertos de pozos de San Gil para recibir más pasajeros. Esa priorización nos la llevamos para avanzar en lo que tiene que ver con ese aeropuerto y su conectividad, dada la situación que hoy hay y que aqueja la conectividad de Málaga. El aeropuerto de San Gil está cada vez mejor, operando mejor y en ese orden de ideas hay que entender que le sirve a toda una provincia, incluyendo Barichara, San Gil y otras de la región, lo cual es muy importante para los colombianos en la conectividad que está llevando y probablemente de una vez más grandes llegarán con prontitud. Del aeropuerto Yarigui, desde Barranca Bermeja, nada se dijo.